Una comisión de la verdad. Es lo que han acordado poner en marcha el gobierno de Colombia y las FARC en cuanto se firme la paz. Un anuncio que llega en un momento crítico por el recrudecimiento del conflicto. En el informe leído por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz, se detalló la necesaria conclusión del conflicto para la puesta en marcha de la comisión. La comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no sea concluido. Este mecanismo tendrá carácter extrajudicial. No implicará la imputación penal de quienes comparezcan ante la comisión. Ni ésta podrá trasladar a la justicia la información que reciba o produzca con fines probatorios o para atribuir responsabilidades judiciales. Además, entre otros fines, deberá evaluar el impacto que ha tenido la guerra en la sociedad, en el ejercicio de la política y en el funcionamiento de la democracia y así clarificar los factores que han contribuido a la persistencia de la guerra. La comisión de la verdad tendrá carácter transitorio, con una duración de tres años y un periodo anterior de preparación de seis meses. Y estará integrada por 11 miembros que, tras un proceso de postulación amplio y pluralista, serán seleccionados por un comité acordado por el Gobierno y la guerrilla.